Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estéis bien. Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos años lleva haciendo mucho ruido, haciendo mucho sonido, mucho jaleo, que es el tema del ascenso a la quinta dimensión. Bueno, vamos a hacer dos partes de este vídeo muy diferenciadas, una muy corta, muy corta, muy corta y otra vamos a hacerlo un poquito más larga. Entonces, si has venido a este canal buscando información, porque estás súper conectado con el ascenso a quinta, la conexión con Metatron y todo este mundo que se ha venido desarrollando en estos últimos tiempos, pues te digo, esto no te va a gustar, la respuesta corta es que esto es un fraude. Así que, respuesta corta hecha, ya vemos esto por terminado y yo ya me puedo marchar. Y bueno, si te has quedado porque estás buscando una explicación un poco más larga, un poco más detallada de qué es lo que va a pasar o qué es lo que no va a pasar, etcétera, y realmente tienes la mente abierta, la mente abierta, y estás dispuesto a poner en tela de juicio tus propias creencias, quédate porque creo que este vídeo te puede interesar. Todo este tema del ascenso a quinta dimensión, de que el mundo está cambiando de frecuencia, etcétera, etcétera, es una manera más, como ha habido durante toda la historia del ser humano, de poner el foco de nuestra propia salvación fuera. Infinidad de culturas y de religiones buscan la venida del Mesías, buscan la revelación del secreto, buscan etcétera, etcétera, buscan fuera, buscan fuera. Y lo peor es que no hemos aprendido nada de esto, no hemos aprendido nada de esto. Y hoy vamos a hablar de esto y creo que os va a gustar porque os voy a explicar con un detalle interesante qué simbolismo refleja esa búsqueda para que podáis encontrar paz dentro de todo esto. Lo cierto es que esto es un arquetipo más disfrazado de manera diferente a lo largo de la historia, pero es un arquetipo el cual se está malinterpretando y el cual nos coloca en una posición infantil frente a la vida, buscando que alguien venga a salvarnos, que papá venga a salvarnos, que mamá venga a salvarnos, que el Estado venga a salvarnos, que Dios venga a salvarnos, que Jesús venga a liberarnos. Y vendrán y se llevarán a las almas puras y no sé qué y a los demás les espera el infierno. ¿El infierno? ¿Bajo qué punto de vista? ¿Quién juzga qué es el infierno? Porque habrá gente en el mundo que piense que el diablo eres tú. Y no, no, a ver quién tiene razón, a ver quién tiene razón. Bueno, pues evidentemente todos tienen razón y todos están equivocados. Porque esta historia, que es arquetípica, como digo, no va de que venga alguien de fuera y nos libere. Va de que nos liberemos nosotros mismos. Y para explicaros esto voy a usar la alegoría más clásica, por lo menos en Occidente, que es la segunda llegada de Jesús. Esto es muy interesante y es muy bonito y creo que os puede gustar, de verdad. Creo que os puede gustar. Porque fijaros una cosa, todo lo que es la alegoría de la crucifixión de Jesús, la llegada de Jesús, la señal de la cruz, es súper interesante. Y en esta se basan todas las demás, todas las demás que vienen de una cultura cristiana. En el Islam tendremos otra, en el judaísmo tendremos otra, yo no sé, en el budismo tendremos otra. Pero en el mundo en el que nos movemos nosotros, que es mayormente cristiano, todas estas historias de la quinta dimensión, la llegada del no sé qué, todo esto se basa en el evento de la segunda llegada de Jesús, que está basado a su vez en su crucifixión y en la señal de la cruz. Fijaros qué interesante es esto. Y vamos a hablar de esto, lo vamos a explicar y lo vais a entender súper bien y estoy seguro que os va a gustar. Fijaros, Jesús es el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento dado se crucifica, pero resucita, resucita. Él realmente no se convierte en Hijo de Dios hasta que no se crucifica y resucita. ¿Por qué? Porque en esa muerte y en esa resurrección hay un renacer, la propia palabra lo dice, hay un renacer. Dejo de ser alguien para convertirme en otra persona. Y fijaros que la señal de la cruz es eso, una cruz. El símbolo de la cruz es el símbolo de esa cruz que crucificó a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está toda la historia de qué va la crucifixión. De bajar a la Deidad, a lo que, digamos, el universo, Dios, quiere que yo me transforme, bajarlo para convertirse en hombre, en hijo, a través del Espíritu Santo, que es la mente, la conciencia. Con lo cual, yo bajo lo que Dios, lo que el universo, lo que tal, lo que sea, quiere que yo sea, quieren lo que yo me convierta a través de la conciencia. Y para eso tengo que morir y renacer. Tengo que dejar de ser yo, mi antigua versión mía, para poder dar a luz a la nueva versión de mí mismo. ¿Vale? Y por eso es la crucifixión. La crucifixión es un simbolismo de morir para convertirme en una nueva persona. Y Jesús se convierte en el Hijo de Dios cuando resucita. Porque ha bajado el Espíritu. Y esto nos ha pasado a todos. Esto nos pasa a todos, todo el rato. A lo largo de nuestra vida, ¿cuántas veces morimos para renacer? La espiritualidad es clave en todo esto. Creo que los que atendéis a mi canal lo tenéis claro. La espiritualidad es clave. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo como te dé la gana. Pero es vital. Es vital. Porque efectivamente hay una conciencia exógena a nosotros en ese juego de la separación que parece que es exógena, pero en realidad no es exógena. Somos parte de esa conciencia. Que momentos determinados donde nuestra vida nos pide un cambio intenso. Nos pide un cambio intenso. Y entonces tenemos que morir para renacer. Dejando que el Espíritu pase a través de nosotros. Dejando que la Deidad pase y se convierta en nosotros, en una nueva versión de nosotros mismos. Por eso hay que morir en la cruz. Por eso hay que morir en la cruz. Crucifixión. Bajar al Padre para que se convierta en Hijo a través del Espíritu Santo. Y este es el simbolismo. Este es el simbolismo. No tiene nada más. No tiene nada más. Entonces cuando nosotros, en vez de asumir que la salvación viene por nuestra crucifixión, que no es otra cosa que morir para renacer, transformando nuestro espíritu en una mejor versión de nosotros mismos. Y entonces nos ponemos a pensar en dimensiones alternativas. Que si los de Alpha Centauri, que si los de no sé qué, que si los de no sé cuántos, estamos poniendo el foco otra vez fuera en una ilusión donde nos alejamos de nuestra propia realidad. Y yo no digo que no existan extraterrestres. Yo no lo sé. Me gustaría pensar que sí. Yo no digo que no existan entidades en otras dimensiones las cuales son buenas y las hay mejores y las hay peores. No. En eso sí estoy más metido y sí sé que existen entidades que son invisibles, que te parasitan y hay otras que son más favorecedoras a ti y que te ayudan. Eso sí que lo he tocado con mis manos. ¿De acuerdo? Pero si yo pongo toda mi atención y todo mi foco en esos planos sutiles, en esas dimensiones, pensando que qué bien lo hacen los que son de la estrella Arctur o qué bien lo hacen los que viven en Andrómeda, porque claro, es que aquí somos unos cromañones, estás viviendo en una ilusión, alejándote de tu mundo terrenal 3D. En tu mundo terrenal 3D. Y te estás alejando de una realidad y entonces luego te llama la atención de que haya guerras, de que haya conflictos, de que tu vecino ponga la música alta, cuando en realidad tu vecino es un reflejo de ti mismo, cuando en realidad los conflictos que se están dando en el mundo son un reflejo de ti mismo. Lo que pasa es que tú has decidido anestesiarte. Anestesiarte con el cuento que toca ahora en el siglo XXI, que es la quinta dimensión, que es el círculo violeta de Saint Germain, que es el no sé qué, que es el no sé cuánto. Es la nueva versión de un montón de conceptos intangibles, los cuales no decides experimentar, en la mayoría de los casos no decides experimentar, sino que decides creer en ellos y depositar toda tu fe y tu esperanza en algo que ni siquiera puedes tocar. Así que a no ser que te dediques a esto, que seas un sanador, que trabajes con registros akásicos, limpiezas energéticas, etcétera, y este sea tu mundo, no tiene sentido que deposites tu camino en una verdad a la que sigues sin cuestionar y sin tener una actitud madura. Porque te está alejando de tomar las riendas de tu propia vida. Lo que pasa es que lo que ocurre es que psicológicamente te asustas ser adulto. Te asustas ser adulto. Y aquí hay un conflicto pues con mamá, con papá, habría que verlo. Pero la historia es esta. La historia es que el ascenso a quinta dimensión es un fraude. Un fraude orquestado para que te sigas durmiendo. Un fraude orquestado para que sigas confiando en que va a venir un salvador que jamás va a venir porque te acabo de explicar que el salvador eres tú. Y eso asusta, ¿verdad? Asusta. Existen muchísimos textos canalizados que yo no digo que no sean verdad. Yo ahí no entro. Y son muy interesantes. Yo he leído Urantia, he leído Crión, he leído muchas de estas cosas. Claro que sí. Y no digo que esté mal. Lo que digo es que en tanto en cuanto yo deposite toda mi fe en una verdad intangible y que no es comprobable estoy volviendo a poner el poder fuera. Estoy poniendo otra vez mi poder en manos de algo que yo no sé qué es esperando a que me salve. Como hay gente que pone su poder en manos de los políticos esperando a que les salven. ¿Les salvan? No. O como hay mucha gente que pone su poder en manos de según qué profesionales esperando a que él les haga algo que no hacen porque tienen que hacerlo por ellos mismos. estos peligros como sociedad, estos peligros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa en este ámbito espiritual? ¿Cuál es el proceso para salir de aquí? Bueno, pues el proceso es despertar. Que nos damos golpes en el pecho pensando que como creemos en todas estas cosas ya estamos despiertos y el resto de la gente está dormida. Y lo cierto es que la persona más inconsciente del mundo que se centra en vivir su día a día está más despierto que el que está poniendo su fe en no sé qué invento moderno de la quinta dimensión o de la séptima dimensión o de no sé qué en vez de vivir la vida que le ha tocado vivir. Acepta que estás experimentando una vida en un mundo que juega a la separación. En un mundo material. Con lo cual ¿qué es lo que te está pidiendo este mundo? Que entres en acción. Que entres tú en acción. Desde tu esencia única. Desde ti como fractal del universo y de la unidad. Tienes el regalo de la vida para experimentar con ella. No para poner tu poder fuera. No pasa nada si descubres que te han engañado. No hay ningún problema. No pasa nada. Esto nos ha pasado a todos. Lo importante no es echar balones fuera volviendo a poner la culpa fuera y pidiendo que alguien te venga a salvar. Lo importante es desde la humildad ponernos en movimiento aunque no sepamos hacia dónde pero en movimiento. Desde la acción. No desde el movimiento pasivo que espera que otros vengan sino desde el movimiento en el que yo salgo a buscar para ser encontrado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, alejaros de todas estas mamarrachadas de todo este cuento de que algo va a pasar porque lo único que puede pasar es lo que tú hagas que pase para contigo mismo. Si esperas que va a venir el Mesías o no sé qué extraterrestre y va a poner paz en la Tierra plantéatelo dos veces y trata de ubicarte en qué posición estás haciendo eso. ¿En una posición adulta? ¿Una posición infantil? ¿Una posición de fuerza? ¿O una posición de esclavitud? Piénsalo dos veces. ¿Vale? Espero que os haya gustado todo este vídeo, no lo voy a hacer más largo. Espero no... Soy un poco incendiario con estas cosas. No creo que haga más vídeos de este estilo, pero si los creéis, por favor, hacedmelo saber, escribidmelo en los comentarios y, por supuesto, con mucho gusto los haré. Parece que nos estábamos despertando y lo que han hecho ha sido, en muchos casos, volver a dormirnos. No te dejes engañar. Conecta con tu fuerza interior, con tu poder interior y maniféstalo, maniféstalo desde el amor. Y ya está. Lo dicho, darle like, compartir si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, escribirme en los comentarios, os leo y nos vemos en el siguiente vídeo. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!